Hola gente linda de la comunidad de YouTube, soy Kenia Tavares y te saludo desde mi canal Plantando con Amor en República Dominicana. En la tarde de hoy te doy la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad te traigo un contenido relativo al mes del amor y la amistad. Así que el 14 de febrero, tanto en República Dominicana, en nuestro país como en muchas partes del mundo, se celebra este día tan importante que es el día del amor, el día de la amistad. Haciendo honor al nombre de mi canal Plantando con Amor, he decidido hacer un contenido titulado Plantemos el Amor. Es así que he preparado estos lindos arreglos alusivos a la fecha de San Valentín o Día de Amor y Amistad. Algunos de estos arreglos los he hecho en cámara y otros fuera de cámara para que el contenido no fuera muy largo. De todas maneras, te invito a que me acompañes y que te disfrutes como yo este hermoso contenido. Acompáñame. Mis queridos amigos, mi gente linda de la comunidad, aquí comenzando con el contenido que les he prometido con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, San Valentín o llamado en otros días, Día de los Enamorados. Aquí te presento la mesa de trabajo. Mira, he conseguido todas estas macetas en forma de corazón, latas, cubetitas, otros tarros, esta caja. Miren esta taza, miren qué belleza, que es para un arreglo. Lo mismo que otros, otras macetas rojas. Por aquí tengo los cupidos, unos corazoncitos pequeños para ponerle a nuestros arreglos. Tengo también silicón frío para pegar algunas cosas que sean necesarias. Mira, te muestro. Por aquí tengo estos corazones de I Love y estos otros que los compré hechos y solamente le pegué el palito, hechos en foami. Y por detrás, pues le puse un texto relativo al amor. También conseguí este paquete de seis corazones, un poquito más grande para arreglos, un poquito más grande. Estos materiales nos van a servir para ir organizando nuestros arreglos para regalar a nuestros seres queridos, ya sea familiares, amistades o agentes del ambiente de nuestras iglesias o en nuestro ambiente laboral. Este es el material con que dispongo para hacer los arreglos. Paso a paso te voy a enseñar cómo los voy haciendo y al final te voy a hacer una exposición de cómo quedaron. Nuestro primer arreglo va a consistir en esta hermosa orquídea color vino, el color del amor, la vamos a poner en este tarro rojo alusivo al amor y vamos a utilizar papel transparente para convertirla en un hermoso presente para nuestro ser querido. Tomamos este papel transparente, así, y rodeamos la maceta con él. Luego después, el excedente, lo estaríamos cortando. Ya tenemos nuestras cintas rojas aquí, con el cual vamos a hacer un lazo sin apretar demasiado para no lastimar nuestra planta. y vamos a proceder a hacer un lazo rojo. Así, en esta forma. Ya luego, fuera de cámara, vamos a organizar mejor los piquitos y vamos a poner, como este es grande, vamos a ponerle un corazón grande. Vamos a tratar, a probar, a ver cómo queda. Este sería el primer arreglo y es con una orquídea. Este será para alguien muy especial. Miren, aquí, ven, dice te amo. Ya luego después ustedes lo verán con los cortes hechos y todo mejor presentado y todos juntos. Entonces, por aquí yo tengo esta cucharilla de bronce. Es un regalo para mi hermana Carmen, a quien aprovecho para saludarla hasta su villa en Miches, allá en la playa. Este calanchol, ella lo quería. Y yo le tengo esta sorpresita. Vamos a ponerle un poquito de piedrecitas aquí, para que no se vea tanto el sustrato. Vamos entonces, para darle mayor vistosidad de regalo. Vamos entonces a ponerle este papelito transparente y vamos a proceder a ponerle este listón rojo aquí, aquí, y hacerle un hermoso lazo. Este, cucharilla de bronce. Espero que te guste, hermanita Carmen. Es para ti. Hecho con mis propias manos y con muchísimo amor. Para ti, un corazón con te amo. Vamos a ver, donde lo puedo poner. Debí ponerlo antes, pero no. Puede quedar así. Miren, aquí tenemos nuestro segundo arreglo. Ya luego, si los piquitos están un poquito, deben tener alguna remodelación, para no hacer el video tan largo, fuera de cámara, pues lo haremos mucho mejor. Bueno, pues si ustedes ven esta plantita, queridos amigos, es una sansevieria. Está en esta tinajita de barro. Con ella vamos a hacer un pequeño presente a una amiguita que le encanta la sansevieria. Vamos entonces a tomar nuestro papel transparente y lo vamos a colocar así. Para este arreglito, y para que armonice un poquito más con la base que he elegido, vamos a poner, no le vamos a poner cintas rojas, sino, si mi amor, póngelo ahí, póngelo. Vamos a coger esta soguita, miren, este cordoncito, pues. Yo también traje, un poquito de, de este cordoncito. Y vamos a fabricarle aquí, un lazo. Vamos a ver si pudiéramos darle dos vueltas. Sería ideal. Con un nudito. O luego pudiéramos hacer, cortar un poquito más grande el cordoncito. Y en lugar de hacerle este nudito, pues le estaríamos haciendo un lacito. Pero esas cosas las puedo hacer fuera de cámara. Y enderezar los piquitos para que quede bien armónico. A este, naturalmente, vamos a ponerle este corazón que no es tan grande. Miren, nuestro arreglo vendría quedándonos así. Y ya una vez que emparejemos los piquitos, va a quedar un hermoso arreglo de Sansevieria. Por aquí, y con una hoja de foami, de esta. Miren, sencillamente, la hemos cortado y hemos preparado con esta, perdón, con este cordoncito rojo. Esta, esta gasteria y esta jabortia. Que también es un regalo para una persona muy especial. Y le hemos puesto un corazón de love. Miren qué bonita nos quedó. Y la persona se va a sentir bastante halagada cuando reciba este regalo. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestro papel transparente, cortado, cuadrado. Por aquí tenemos un zingonio rosado, muy hermoso. Esto será un obsequio para una persona muy especial. La vamos a poner, como tiene drenaje y esto no tiene, miren, tienen corazones. La vamos a poner exactamente dentro. Y vamos a ponerle un poquito aquí de piedrecitas para que el sustrato no se vea así como tan expuesto. No es porque quizá la planta misma lo necesite, sino por motivo de que es un arreglo. Sencillamente las puntas las vamos a poner los piquitos hacia arriba. Hacia arriba. Vamos a ponerlo con el papel nuestra canastita y con un listón rojo vamos entonces a fabricarle un lazo. Me está tomando más trabajo hacerlo porque aquí hay una brisa, pero una brisa, bueno, fuerte. Hay que buscar siempre el contraste y el frente del arreglo. En este caso el frente son los dibujos de corazón que tiene la maceta. No se quiere dejar hacer el lazo, pero ya ahorita fuera de cámara y con un poco más de ayuda y calma, pues afirmamos, subimos un poco más el lazo, lo afirmamos, hacemos esto aquí, un cortecito así en la cinta, que nos quede parejito. Y aquí vamos en este a poner, este es un love. Vamos a poner este corazón a nuestro singonio. Miren, como muestra de que es un regalo de San Valentín el día de la morirá. Miren, le vamos a poner también, como el rosado, el singonio, vamos a ponerle también un cupido rosado. Miren. Aquí, sin lastimar nuestra plantita. Ya ahorita, fuera de cámara, pero en esencia, esto es, quedaría más o menos así. Bueno, entonces, yo les había mostrado que compré estas tazas y le hice el hoyo de drenaje. En una de ellas vamos a hacer un pequeño arreglo. Miren, estos cortes me llegaron por internet, fueron esquejes. Y lo vamos a poner en sustrato seco, ya están debidamente curados. Y haremos un arreglo para regalarlo, explicándole a la persona que se lo demos, que debe esperar por lo menos 10 días para que enraicen. Vamos a ponerle este sedo un cobrizo para darle también un poquito de color a nuestro arreglo en esta tacita roja. ¿Qué es eso? Si oyen esa bullita, me sabrán perdonarme. Es mi nietita. Que ella, por más que le decimos que abuelita está haciendo video, pues ella... Es una niña. Ustedes no entienden. Ustedes saben cómo son los niños. A esta sí le vamos a poner un poquito de... Piedrita blanca. No solamente para... Que sirva de decoración, sino también para que no vayan a podrirsele a la persona que se lo vamos a regalar. Y también por una cuestión de estética. Vamos a darle la vueltecita. Así. Ya después, cuando lo pongamos todos en la mesa, si hay cualquier fallito o necesitamos hacerle algo más, pues se lo haré. Y si hay cualquier fallito, nos quedaría así. Bueno, yo les había mostrado al principio, en la mesa de trabajo, estos dos corazones. Pues vamos a usar uno. Miren, ya yo, para ganar un poquito de tiempo y que no se haga tan largo el video, Pues yo había puesto ya sustrato, sustrato para suculenta. Y de los esquejes que me llegaron por... Que pedí por la página. Vamos a poner esta pálida aquí detrás. Vamos a poner por aquí. Recordando que ellos no van a recibir agua, sino hasta dentro de 10 días, porque están ya cicatrizados. Este es un sédum para dar color. Este es el sédum cobrizo. Y este es el bronce. El nariz de borracho, este, lo vamos a poner aquí. Para darle, cuando esté en el sol, un color bien bonito. Por aquí, el sédum dorado. Por aquí, el cola de... Un sédum cola de burrito. Aquí, y por aquí, una paraguayense. Así nos ha quedado. Al final, le vamos a poner un poquito de piedrecitas decorativas. Y este sería uno de nuestros arreglos de San Valentín. Bueno, miren, esta es otra taza que dice Love You. Si te amo, le hicimos el drenaje. Pusimos sustrato. Y vamos a hacer un pequeño arreglo. Como siempre les digo, El sustrato está totalmente seco, pero también los cortes están cicatrizados. Por lo tanto, no va a afectar que lo hagamos ahí. Como ustedes saben que las suculentas les gustan estar así, bien uniditas. Y competir por la raíz. Así, este sería el frente. Este sería por lo menos el frente de nuestro arreglito. A este le vamos a poner este I Love You. Este Love. Que es amor. O quizás podíamos ponerle mejor para darle más vida. Este cupido. Miren, así nos ha quedado nuestra tacita para un arreglo a una persona muy querida. Mis queridos amigos, como ya les dije en la introducción de este video, te voy a presentar los arreglos que he preparado yo misma con plantas que pedí para la ocasión y con plantas de mi propia cosecha. Para poder hacer estos arreglos y agradar a mis amigos, a mis familiares y a mi personal de la oficina. Aprovecho la oportunidad, primero para mostrarte este lindo corazón alusivo a la fecha. Y con él te digo, lo que dice la Biblia respecto del amor. Dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es una cita del libro de San Juan 4.16. Miren, esta es mi cita con la que comienzo la presentación de mis arreglos. También te presento, con motivo de este contenido, pues miren, he fabricado un pequeño logo con el nombre de mi canal Plantando con Amor, alusivo a la fecha y conmemorativo del Día del Amor y la Amistad. Este mismo logo ha sido replicado en una versión un poco más pequeña, que llevará cada arreglo, además de un cupido o un corazón con un texto blanco. Es decir, cada arreglito, además de llevar el logo alusivo a San Valentín con el nombre de mi canal, va a llevar estos corazones o lleva y un cupido que lo he hecho yo misma con mis propias manos y lo he pegado aquí para adornar aún más estos arreglos. Quiero comenzar con la flor típica que se regala en San Valentín. Mira, te presento este hermoso arreglo en orquídea. Es una orquídea color vino bellísima. Y aquí tiene un corazón que dice, te amo. Junto al logo de mi canal y un cupido. Adornado también con este hermoso lazo. Voy a ir poniéndolo en otro lado para que puedas tener una visión más completa de los pequeños arreglos o grandes arreglos. Miren, este es una monchain con una aglaonema. Fíjense. Esto es un arreglo que he hecho para un obsequio. Por aquí, en este corazón, yo creo que este fue de los que hice en cámara. Son esquejes que van a enraizar, pero no se van a secar porque no se le va a echar agua. Lleva también el logo y lleva también un texto bíblico. Aquí. Por aquí, este geranio, miren qué belleza. Rojo. Por aquí, esta piedra de luna, es un pachifitum con su corazón y su lazo. Esta peperomia, al igual. Y me gustaría concentrarme y mostrarte estos arreglos de Sansevieria con aglaonema. Mira qué cosa más preciosa. Y con su lazo. Esto es un arreglo precioso para cualquier amigo o amiga que lo reciba. Por aquí, este otro grandote de Sansevieria y aglaonema. Con su respectivo lazo que lo adorna, su corazón de te amo y el corazón conmemorativo de esta fecha. Por aquí, esta cuchara de bronce, miren, lleva su lazo, lleva su corazón. Está en una maceta de metal, pero muy linda. Esta tinajita que sí quedó grabada. Miren esta tacita, miren qué cosa más bella. Miren. Estos son esquejes, pero confiamos en Dios que no se pudran ni se dañen. Estos son los que tengo en esta mesa. Ahora voy a pasar a mostrarte los arreglos que tengo en esta otra mesa. Ay, que se debarató este lazo. Pero lo volvemos a hacer, no importa. Este es el bambú de la suerte. Mira qué bello. En una maceta de metal rojo. Por aquí, otra cucharita de bronce. Mira qué belleza. Hermosamente decorada para la ocasión. Quiero aprovechar este intermedio para dar las gracias a una persona que es muy colaboradora conmigo, que es mi amiga, mi comadre, mi camarógrafa y mi jardinera, Kenia Florentino. Para ella, uno de estos arreglos, el que ella quiera es para ella. Le agradezco públicamente. Y le agradezco a todas las personas que se han suscrito al canal y que me han dado su apoyo. Mostrando este arreglo que me quedó divino. Miren, esto es un cingonio rosado. Miren, tiene un cupido. Tiene el logo del canal, conmemorativo a la fecha, que es este, que ya les había mostrado. Y también tiene, por aquí, un corazoncito que lo hice yo en Foami. Y que le escribí de mi puño y letra, un texto que dice, Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Eso está en el libro de Efesios. Miren qué belleza. Adornadito así con su lazo. Quien reciba ese arreglo, de lo más probable, es que se va a poner muy, pero que muy feliz. Por aquí, esta peperomia, que yo no la tenía y la traje. Miren qué linda, en su maceta metálica, con su love y un pequeño cupido. Por aquí, este que es otro formato, hecho en Foami, con una gasteria y una jaguortia. Igualmente, tiene su corazón, tiene dos corazoncitos y el logo de conmemorativo de la fecha. Esto es de mi hermana Carmen. Carmen, si me estás viendo en tu villa de Miche, te amo, te amo, te amo, te amo mucho, mucho. Por aquí, en las macetas, en forma de corazón, miren qué bello arreglo hice con su corazón. Y dice, nadie tiene amor más grande que este, el dar la vida por sus amigos. Juan 15, 13. Esto es para una amiga muy especial. Por aquí, una de mis tacitas, hecha de esquejes. Mira, te la muestro. Mira qué belleza. Aquí, te voy a decir que tiene también un texto hecho por mi propia mano. Mira, esa es mi letra. Dice, y este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, como los he amado. Juan 15, 12. Vamos a llevar el mensaje de amor, de amistad, de confraternidad a todos los confines del mundo. Porque mi canal se ve en todo el mundo. Por aquí, esta pequeña tacita que solo le pusimos a este cupido. Miren, es una belleza. Son esquejes, pero no le vamos a echar agua ni nada. Pero si le vamos a decir a la persona que se lo vamos a regalar, pues que debe esperar por lo menos 10 días hasta que enraicen. Miren esta chulada. Es un corazón, un cofre en forma de corazón. Aquí hemos hecho un arreglito de gollum, jade, una crásula o bata jade. Y estos dos kiwis. Igual, como el arreglito era pequeño, le pusimos un pequeño corazón y le pusimos también este corazoncito que dice. Amense los unos a los otros con amor fraternal. Respétense. Honrense mutuamente. Romano 12, 10. Aquí. Y por aquí, pero no menos hermoso, esta cubetita, cuyo lazo es, la hice con una soguita, miren. Este ya está enraizado. También lleva el loguito de mi canal. Y también lleva un mensaje de amor. Miren, hecho por mí. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Primera de Juan 4, 19. Entonces, así, rápidamente, les muestro una vista así panorámica de lo que son todos los arreglos que he hecho para agasajar, para agradar y para hacer feliz a mi familia, a mis amigos y a mi querida comunidad de YouTube. No sé si por aquí me queda, me queda una paletita, aquí además de la del logo de mi canal, hecho para la fecha, este rosadito de Infoami que dice. Por encima de todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosense 3, 14. Yo creo que con esta linda presentación, aquí, con esta linda presentación hecha con plantas de mi propia cosecha, aquí solo la orquídea porque la compré para el arreglo, que la quitamos para que se vieran lo de atrás. Te doy las gracias si te has quedado hasta este momento. Gracias por quedarte hasta aquí acompañándome. Te doy las gracias si ya te has suscrito a mi canal Plantando con Amor en República Dominicana. Gracias por dejarme tu like y tu comentario. Si no lo has hecho, te exhorto, te invito a que si te gustan los contenidos que yo preparo para ti o te gusta la temática de mi canal, que te suscribas. Me dejes tu like y tu comentario si gustas. Deseándote en esta fecha del amor y la amistad, que Dios derrame de su infinito amor y misericordia y bendiciones sobre tu vida. Y te digo que conmigo será hasta un próximo video. Bye, bye. Bye, bye.